Joaquín Gómez, estudiante de Kinesiología y Fisiatría de la Universidad y Atleta Profesional, rompió el récord sudamericano Sub-23 de lanzamiento de martillo, tras arrojar 74,58 metros en las ediciones de los Juegos Universitarios Regionales. Hace dos semanas gané el Nacional Universitario en el Senar, y es el segundo título universitario que tengo, así que estoy muy contento de poder competir, y bueno, de poder competir y estudiar, que la verdad que está muy bueno. Bueno, gané, hice récord sudamericano de mi categoría Sub-23, con 74,58 metros, así que me fue bastante bien. Bueno, había participantes de todo el país, éramos ocho lanzadores, y bueno, de todas las universidades del país, así que la verdad que estuvo muy bueno. Yo hago lanzamiento de martillo, que está dentro del atletismo. El martillo es una bocha que pesa 7 kilos, con un alambre y una manija. Y bueno, es una de las disciplinas que hay en el atletismo, son creo que 24. Y bueno, yo elegí martillo porque mi papá era lanzador de martillo, y es mi entrenador, y mi mamá también era atleta, así que siempre estuve ligado al deporte. Estoy estudiando kinesiología, y la verdad que hacer dos cosas al mismo tiempo, de manera seria, es complicado. A mí se me complica bastante estudiar a veces con el tema de los viajes y el entrenamiento, pero bueno, se puede hacer, me fijo en qué momento puedo cursar para no, o sea, intercalar, tengo que intercalar cosas entre el estudio y el entrenamiento. Bueno, siempre me gustó, o sea, la kinesiología siempre está muy relacionada con el deporte, y siempre me gustó saber cómo se mueve el cuerpo, cómo poder arreglar cuando uno tiene un problema, porque bueno, no siempre que uno viaja tiene un kinesiólogo a disposición, así que está bueno saberlo para poder ayudar a mis amigos también. Bien, bueno, para futuro, próximamente tengo dentro de una semana y media el juego sudamericano de mayores, en agosto tengo el campeonato iberoamericano de mayores, y en octubre tengo un sudamericano también, eso seria por este año, y bueno, el año que viene también tengo el mundial universitario, así que tengo bastantes competencias. Gracias.